Me haces perder el sentido Cada día más te quiero Y hasta en mis sueños te veo Y me despierto contigo Gaina tú eres la expresión Que sobre mí siempre reposa Y en mi mente siempre asbrosas Que son esta inspiración Déjame decirte en versos Gaita mía Y hacer de estas palabras Una bella poesía Siento al cantarte estas notas Una emoción Que el latido se agorpa Mi corazón Déjame decirte en versos Gaita mía Gaita mía Gaita mía Y hacer de estas palabras Una bella poesía Una bella poesía